En Navasolo, Guanajuato, se trabaja por tu seguridad, la de tu familia y la de terceros. Por esa razón, se está implementando el operativo Revisión de Motociclistas. Pues, amigas, amigos, buenas tardes. En esta ocasión, grupo periodístico su oeste de Guanajuato, por aquí en las oficinas de movilidad y transporte, en mi querido y lindo vaso, hombre. Y, pues, ustedes lo pueden apreciar, estoy en esta ocasión con el director de tránsito de movilidad y transporte, el señor licenciado Alfonso Salinas González. Si lo tienen, le voy a pedir, por favor, si me puede darse su cumbre, estamos en un espacio, pues, nada más, yo, amigas, amigos, y además ya estamos vacunados contra la pandemia, y siempre usamos las medidas preventivas, mismas que, pues, les recomendamos que también todas y todos ustedes sigan en fin de salida. Pues, director, el motivo, el motivo de estar en esta ocasión con su persona, pues, es tanta situación que se ha venido presentando en redes sociales, muchos comentarios, muchas inconformidades, pero también mucho respaldo a ese operativo que la Dirección de Movilidad y Transporte ha venido implementando aquí, en el municipio de Abasoro, y en relación a las motocicletas. ¿Y qué consiste ese operativo, comando? Pues, sobre todo, se trata de hacer un enfoque principal, analizando, bueno, básicamente, en 2021, detectamos que había muchos accidentes por manejar motos, exceso de velocidad, falta de precaución, y sobre todo lo que era la falta de casco protector. Ahí no se había visto, aunque el índice se ha ido muy alto, y una media de ellas, consultando con Luis Alberto Nieto, presentamos un proyecto de lo que es el operativo de uso de casco. Ese uso de casco lleva única generalidad, la única y modernidad, es cuidar a la vida de quien conduce la motocicleta, que se acompañan en armas. Ese es el punto en que traemos. Fíjense ustedes, yo siempre lo he dicho, amigas, amigos, en todas las transmisiones que hacemos para ustedes, y que se refieren a este tipo de operativos, o que se refieran al hecho de utilizar una motocicleta, es que la carrocería, la carrocería de una motocicleta, es su propio cuerpo de usted como conductor o como conductora. No es lo mismo tripular una motocicleta a ir en un vehículo de cuatro gatas, un coche, una camioneta, y se trae su carrocería, pero en el caso de las motocicletas, su propio cuerpo es la carrocería, y por ende, en caso de un accidente, pues, el primero que la lleva es su cuerpo. Por esa razón, amigas, amigos, es importante, es importante, primeramente, observar el reglamento de tránsito. Hay que recordar que el reglamento de tránsito fue diseñado por el Congreso del Estado de Guanajuato, fue remodelado y aprobado, adoptado inclusive, por los ayuntamientos de cada uno de los 46 municipios del Estado de Guanajuato. Este reglamento de tránsito está aplicable en todo el Estado de Guanajuato, en los 46 municipios, reitero, y en otros estados de la República, la misma situación. Por eso sí es bien importante, primeramente, respetar el reglamento de tránsito. Y segundo, como atinadamente lo dice el director, el licenciado Alfonso Salinas González, hay que usar el casco protector. ¿De qué nos sirve el casco protector? No, pues de muchísima utilidad, porque es el que se ha robado la vida, hablando con la soberanía que se ha acercado a las oficinas que se ha robado, le platicamos y le lavamos, que son días más que más importantes, tenemos serios. Más reciente, que empezamos al año con una muerte oralmente muy dolida por muchos vecinos de aquí, en el caso del Parque Cuervo de Valdeadero, se escapa a una persona con un poste, cosa que no pudo haber hecho. Se puede haber evitado el casco de hacer un golpe menor, pero la gente ha perdido la vida. Otro en México, a los 4 o 5 días, fallece, no precisamente, no cerca del poliforme, lo mismo la causa de lo que es de parte del casco. Trayendo el casco protector, no el quita multa, sino tener un casco protector, puede garantizar la vida a quien se está circulando, puede derraparse, puede perder el tío en la motocicleta, pero con la cabeza protegida de una cosa mala, y es precisamente, en la ocasión, tenemos que preservar la vida del conductor de la motocicleta. Es por ello bien importante que no usen ustedes cualquier tipo de casco. Desafortunadamente, la enorme mayoría de ustedes, amigos conductores de motocicletas, traen, portan unos cascos que, pues, valga la expresión, de poco les sirve. Hay que usar cascos, cascos que en realidad nos protejan de un golpe en caso de un accidente. Vale la pena, vale la pena invertirme en 3, 4cientos, a lo mejor 500 pesos más, en la compra de un casco, que el día de mañana tener que invertir, lo que a veces no se tiene, en curados de lesiones que nos causemos prácticamente nosotros mismos, por la imprudencia al conducir motocicletas. Comandante, en este operativo de las motocicletas, ¿qué es lo esencial que se ha venido detectando? ¿Cuál es la incidencia por la que se están aplicando infracciones? Son varias billas, pero principalmente estamos enfocados en eso, que es el casco protector. Pero hemos detectado la falta de licencia, la falta de placas, y la falta de lo que es la tarjeta de circulación. Hay quienes piensan de ellos que el comprar una moto no va a sorprender y vámonos, cuando están obligados ellos a traer su licencia, su casco, su placa, y desgraciadamente, hay gente que les malinforma pensando que es un, digamos, un delito el quitar en la moto o retener la moto en la tensión. Aquí no hay simplemente CNN, que tienen que traer lo que obliga por la conducción en la motocicleta, su casco, su licencia y su implementación correspondiente que la placa. Pero, básicamente, el que es el casco, y es una, digamos, una cuatribanza hacia ellos, que se protejan los niños que pueden subir, y que ofrecen finalmente gastando más en la tensión médica que gastar cuando haciéndose presencia en un casco. Así es. Bien, amigas, amigos, importar una motocicleta implica tener un vehículo en posesión y o en propiedad. Cuando ustedes van, pues, a cualquiera de las tiendas comerciales que ya conocemos, que ustedes sacan una motocicleta, a crédito, por así decirlo, de todos modos les entregan un documento que sirve para amadar la propiedad de ustedes sobre la unidad de motocicleta. Bien, para no tener problemas el día de mañana, es bien importante que ustedes plaquen su moto y que ustedes obtengan también, desde luego, su licencia de conducir. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Que ustedes van circulando y de repente se les atraviesa un vehículo, una camineta, un coche, u otra moto inclusive, y ustedes no tienen la culpa del accidente, la tiene el otro. Sin embargo, ustedes, ¿cómo van a acreditar que son los dueños de aquella unidad, de aquella motocicleta? La factura todavía no se la liberan, la hay una carta por ahí que les extiende la empresa, pero, sin embargo, si ustedes traen su placa de circulación, si traen su licencia de manejar, pues con eso ya lo hicieron y van a ustedes a poder defender su derecho de que ustedes no fueron los culpables de haber propiciado una accidente. Y lo mismo, si ustedes son los causantes del accidente, amigos, pues también con la placa, con la licencia, pues van a poder aligerar la responsabilidad que les pudiera detenir. ¿En qué sentido la van a poder aliviar? En el sentido de que tal vez no se hagan acreedores a una multa mayor, en el sentido de que no les van a dificultar el poder desregresar en un momento dado su motocicleta. Sí, y hasta la parte también, aprovechando también esto es de que a través de lo que es la detención de la motocicleta hemos detectado que mucho vehículo ha robado, mucho vehículo ha robado de hilos, se le ve que aproximadamente un 15% de motocicletas ya no son recuperadas, porque no están de comunicación, que son sus traídas de comunidades, que hay una sola, que son para el fin, para el tipo de fechorías, y este operativo sirve también para detectar eso, lo dejamos a la atención, ya precisamente revisamos al ministro público, le damos una relación y sacan la conducción, que son motocicletas robadas, muchas gracias. Les recordamos que los operativos de revisión de motocicletas ayudan a inhibir muchos delitos. En cuantas y cuantas ocasiones, los homicidios que se han cometido en el municipio de Abasolo, son realizados por gentes a bordo de motocicletas. Afortunadamente aquí en Abasolo, está dando inicio a esta situación, pero hay un municipio aquí vecino, en una pensión hay no menos, no menos al menor, fíjense bien, de dos mil motocicletas, y está la India en Chacala, ¿por qué razón? Porque la persona no pudo comprobar su propiedad sobre la unidad de motocicletas, y otros porque definitivamente se la robaron, y al ser recorridas, porque si ahora de todos los van a ir a buscar que se la regresen, no van a poder acreditar la propiedad. Aquí en Abasolo, afortunadamente, esto está iniciando, pero ya se siente, amigos, esa saturación de motocicletas, y yo quiero comentarle, señor Piedecados, licenciado Alfonso Saninas González, que está viendo a veces, ir circulando en un vehículo de cuatro, ya está su coche, una camioneta, y que de repente, con su derecha, y corre, ya le pasó un motociclista, pero a todo, y más en la noche, en la noche da pavor ver que lo va siguiendo un motociclista, y ya sabemos por obvias razones, por qué da pavor un motociclista en la noche, y más si va a lo mejor. Finalmente, es que director, en el caso de personas que pues acostumbran utilizar lo que llamamos las motociclistas, y que pues les suben hasta cuatro o cinco personas, no, ahí sí tampoco lo estamos haciendo permitible eso al usuario, la tarjeta de circulación indica perfectamente que son dos, ya traer tres, cuatro, así como dice la moto de los sándwich, no es permitible eso, estamos recogiendo la motocicleta, haciendo notar al usuario que nada más son dos, ya cuatro o cinco más, y no se permite en la situación, y no se trata de lesionarlo, no se entiende muchas veces que es el transporte, pero más que nada es que se va a la vida de ellos, cuatro o cinco, como usted dice, un de rapón, un se va a la vida, un se va a la circulación, los han llevado toda la primera completa, puede ser que hasta fallista, va a llevar toda la primera completa, y lo que tratamos es coordinar lo más que nada, para que las cinco accidentes. El otro día venía circulando aquí por lo que es la salida, pues allá para el rumbo de la moda, y venía, venía en una motocicleta, venía una pareja, el varón venía conduciendo la motocicleta, y en la parte de atrás venía la dama, la señora, y traía un enorme tanque de gas, el índice eso, por favor. El varón venía de gas es un artefacto que es sumamente peligroso, y más ya cuando regresan y lo llevan ya lleno, el pasión, pues a lo mejor no está protegido, y lo llevan ya lleno, y por eso es sumamente peligroso, absténganse de ese tipo de situaciones. Pues yo quisiera, director, que quisiera una antena y cordial invitación al pueblo de Abasol, a las y los abasolenses, a que se sumen a esta campaña. Sí, gracias. Pues más que nada, como Arturá quiere, que más que nada trabajamos en la dirección de las botes, invitarnos a que sean conscientes de que es cuidar su vida, de preservar su vida, y no causar el problema más que nada, un dolor más fuerte a su familia. Procuren traer su casco, procuren traer su documento, se arregla, y no se les va a molestar. Hay una reglamentación que sustenta, lo que es la rentación del vehículo, la iniciativa de nuestra alcaldesa es preservar la vida, cuidar la vida, y tener más que nada a una ciudadanía que tenga una fluidez de circulación y una movilidad adecuada. Pero sí le pedimos a motociclistas que se cuide, cuide a los demás, cuide a su familia, y que obedezca la certificación de lo que es tránsito. No estamos para perjudicarlos, no estamos para perjudicar a nadie, simplemente es que va a llevar con ustedes que este municipio seamos generados saludables para todos, y sobre todo que tengan una seguridad que la que buscamos en la movilidad. Finalmente yo les recuerdo, amigas y amigos, que en nada solo, en mi querido y lindo, en nada solo, hombre, el cambio, el cambio lo hacemos juntos. Sociedad y gobierno, cuatro y cuatro siempre, por el bienestar, por el bien común. Conducir una motocicleta es tu responsabilidad.